La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, aroba a Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y por cierto, con información y señal certificada por Guest Choice TV, tenemos una señal que está en toda Latinoamérica. Gerencia para Todos tiene un alcance de primer orden en los siguientes países. Gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales de cable televisoras, liderizadas por Guest Choice TV. Podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance PAN regional, incluyendo los Estados Unidos. Gerencia para Todos, web social networks. Televisión y radio ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida personal y profesional de todos. Desde una perspectiva incluyente para que todos, absolutamente todos, puedan aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Suministramos información sobre libertad económica y productiva con una plataforma multimedia en español e inglés, basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Específicamente hoy está con nosotros Florida National University, dos de sus más importantes representantes están aquí con nosotros, el doctor Elio Acosta, quien es el director del Departamento de Accounting y Business de esta prestigiosa universidad, y el doctor Loreto Almonte, que es el jefe de la educación de salud de esta universidad. Bienvenidos a Gerencia para Todos, estamos complacidísimos de estar aquí con ustedes dos, porque tenemos información importantísima de esta universidad. Yo quisiera comenzar por el doctor Elio Acosta, que nos indicara cuáles son las iniciativas que en este momento está desarrollando la universidad, tanto para los estudiantes aquí dentro de Estados Unidos como los estudiantes internacionales. Son varias iniciativas, bueno, les quiero darle una introducción primero sobre la universidad, una universidad que tiene 40 años de actividad en diferentes programas, es una universidad reconocida a nivel internacional, no solamente en el área académica, sino en el área atlética también. En el caso de nosotros, bueno, estamos en un constante cambio con referente a los nuevos programas, adquiriendo nuevos programas, con el propósito de satisfacer a la comunidad. Ahora en nuestro departamento de contabilidad de negocios, tenemos un nuevo programa en español, una maestría en negocios, en el cual consideramos que va a ser un excelente programa para satisfacer ese mercado latinoamericano, y también ese mercado de habla hispana en los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos muy entusiasmados, esperamos comenzar ya durante el fall de este año, del 2024, con el propósito de promover el programa. El programa está constantemente, nosotros, nuestro programa es en el área de contabilidad, pero nosotros estamos constantemente rehaciendo los programas para satisfacer, digamos, a la comunidad y poder que nuestros estudiantes puedan, bueno, estar muchísimo más presentes en las demandas laborales que existen, digamos, en la ciudad y también a nivel nacional. Por lo tanto, estamos muy contentos con los cambios que hemos hecho y esperamos seguir haciendo todos los cambios que corresponden para mantenernos siempre al nivel. Es muy interesante lo que menciona el doctor Acosta, sobre todo porque hay un ambiente muy competitivo, el tema educativo, países que están compitiendo por los estudiantes de todas partes del mundo y especialmente en los Estados Unidos, hay mucha competencia y, por supuesto, todo el mercado, vamos a decir, estudiantil global, ve a los Estados Unidos como un destino natural. Este es el país donde está la tecnología y es punta en aspectos de la finanza, etc. Están los centros financieros más grandes del mundo. Y en ese sentido quisiera que nos hablaran un poco más sobre el tema del MBA, porque es competitivo, mucha gente está buscando ese título. ¿Por qué el MBA de la Florida National University es conveniente? Bueno, por varias razones. Primero, la trayectoria que tenemos ya, el Departamento de Contabilidad y Negocios, que son muchos años operando, pero también el énfasis que tiene este programa, que son los, digamos, los cursos de recursos humanos, los recursos de finanzas, los cursos de gerencia y los cursos de operaciones. También tenemos certificaciones en el área de gerencia, en el área de operaciones, en el cual consideramos que es importante que los estudiantes consideren. También tomar en cuenta que esto es una universidad, como expliqué anteriormente, que tiene 40 años en presencia. Es una universidad que tiene un nivel muy alto dentro de la comunidad, en el cual nos hace presentes como una excelente universidad. Y obviamente contamos con una facultad muy preparada y muy al nivel de las demandas de hoy en día con lo que se refiere a las nuevas innovaciones en el campo de negocio. Excelente. Bueno, también está con nosotros, como hemos anunciado, el doctor Loreto Almonte, en la División de Salud de la Universidad. Quisiera que nos explicara qué actividades está realizando esta importante división dentro de Florida National University. Básicamente, el Departamento de Salud de la Universidad, como división, fue la fundadora, fue la semilla que engendró todo lo que es Florida National University hoy por hoy. Comenzamos con el programa de Dental Lab, conocido en los países nuestros como mecánica dental, y ahí fuimos adicionando programas y fuimos incorporando acreditaciones para asegurar la certificación de nuestros graduados en el campo laboral. Hoy por hoy, la División de Salud de Florida National University cuenta con programas asistenciales como son radiología, ultrasonido, terapia física, terapia respiratoria, medical assistant, medical coding and billing, y en la parte administrativa, porque detrás de todo este conglomerado de actividades con las diferentes especialidades, hay un papeleo administrativo, el cual tiene que ser llevado de una forma correcta, en una forma precisa, hay un sustento legal para proteger tanto a la institución que brinda el servicio como al que ejerce, al que proporciona el servicio, y entonces todo eso está incluido dentro de Health Service Administration, que es la administración de hospitales. Básicamente nosotros ahí lo que le enseñamos a los estudiantes es toda la parte financiera, toda la parte de mercadeo, toda la parte de recursos humanos, toda la parte de lo que se llama el risk management, que es todas las situaciones de riesgo, cómo afrontarlas antes que ocurran, y todo eso está en la formación, en el currículum de este programa de Health Service Administration. Es bien interesante porque también, sobre todo aquí en el estado de la Florida, es un centro, es un gran centro de salud, ¿no? No observa que hay una, debe haber, estoy seguro que es así, una gran demanda de estos profesionales, porque hay muchísimos hospitales, centros de salud, etc., que requieren de ese tipo de profesional. Exactamente, básicamente el área de la salud es un área que está muy bien auspiciada en cuanto a la colocación laboral después de graduación. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez vivimos más, gracias a Dios, y a los adelantos de la ciencia, entonces vamos a tener que recibir servicio médico por un tiempo más prolongado, y ese servicio médico por un tiempo más prolongado, aunado al aumento de la población que va a recibir eso, necesita más practicantes, es decir, más radiólogos, más ultrasonidistas, más terapistas físicos, etc., y necesita más personas que lleven la organización y la logística de todos estos servicios. No, es bien interesante porque, claro, observo que la Universidad de Florida, National University, si tiene carreras que tienen una demanda, hay una aplicación inmediata de los profesionales que ingresan aquí, que van a estar colocados profesionalmente. Entonces, quisiera que nos hablaran, ambos, si es posible, de cuanto a esa visión que tiene la universidad, sobre todo para el futuro, ¿no? Porque continuamente hay muchísimas innovaciones en el área de salud, la tecnología y la salud, correcto, o carreras que surgen, en el caso de la tecnología, y veo que la universidad tiene esa inscripción, esa visión. Quisiera que, por favor, el doctor Acosta me hablara de eso. Bueno, definitivamente esto es una universidad que tiene un equipo extraordinario en el cual evalúa su currículum constantemente, y, obviamente, a través de nuestras acreditaciones, a través de la integración que tenemos con la comunidad, pues vemos las demandas que pueden existir y, obviamente, la creación de nuevos programas. En el caso del mundo de los negocios, obviamente siempre incorporamos y ajustamos las clases, así que esas clases pueden estar alineadas, digamos, con las demandas laborales que puedan existir. Por lo tanto, la universidad sigue con la visión de cambio, es una universidad que constantemente evalúa, ¿verdad?, su, digamos, su calidad, que es muy importante en este caso, y, obviamente, cumpliendo, pues, con los requerimientos de cada programa y de cada acreditación, porque cada programa, pues, tiene sus acreditaciones y en el cual, pues, significa que tenemos una calidad continua de lo que hacemos con referente a los manejos y los procesos que tenemos. Por lo tanto, siempre habrá cambios, siempre vamos a tener, digamos, nuevos programas en el cual, pues, la comunidad, pues, puede contactarnos en cualquier momento y con mucho gusto nosotros podríamos ofrecerle, digamos, todos los diferentes programas que tenemos de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Específicamente en esa área, digamos, comunitaria, quisiera que el doctor Loreto Almonte nos hablara de los programas que está desarrollando la universidad en materia de salud para la comunidad. Básicamente, parte de la misión de la universidad es servir a la comunidad en la cual nos da a nosotros el sustrato que es el que nosotros trabajamos, que son los estudiantes. Entonces, de una forma de retribuirle a la comunidad esto que nos da es brindarle la oportunidad de tener conciencia de la existencia de ciertos servicios, de ciertos problemas específicos de salud. Por ejemplo, darle conciencia a la comunidad de que el cáncer de mama, en caso de la mujer, es un cáncer no prevenible, pero sí curable para prevenir una muerte, para prevenir complicaciones. Y como ese, muchos otros ejemplos. ¿Cómo vivir con asma? ¿Cómo vivir con diabetes? ¿Cómo vivir con enfermedades broncopulmonares? ¿Y eso va a ser en el campus de la universidad? Eso lo vamos a hacer. Es un programa que vamos a empezar a explotar y vamos a hacerlo por lo menos dos veces al año y vamos a traer organizaciones de la comunidad que están especializadas en este tipo de servicios, de darle preparación a la comunidad, darle conocimiento a la comunidad, no solamente del problema, sino también, si tienen el problema, cuáles son los recursos que existen para manejar esos problemas. Excelente iniciativa. Y bueno, felicitamos a Florida National University, a todas sus autoridades, les mandamos un cordial saludo y qué bueno que les toque a Gerencia para Todos transmitir estas buenas noticias. Queremos agradecer nuevamente al doctor Elio Acosta y al doctor Loreto Almonte por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos globalmente y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta luego. Gerencia para Todos 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 Gerencia para Todos